¡Mmm, qué chulas! Capítulo 8, Socios Muy buenas mis guerreros y mis guerreras Yo soy Guerrero81 Continuamos la historia de Uncharted Legado Perdido Y estamos en el capítulo número 8, ¿vale? Socios Vamos a ver qué nos encontramos en este episodio Y nada, espero que os guste Por arriba Bueno, y tenemos que salir de allí Cuidado, me resbala Por aquí Debí traerme el machete ¿Una ayudita? Sin problema No, detrás de ti Muchas gracias Tanta cortesía, tanta tontería Y el tío dice, ah, pues paso yo Se lo pasa genial ella Vale, es ahí Hay que ir ahí Está guapo, ¿eh? Cada vez el juego está mejorando Me gusta cada vez más Sam ¿Dónde estás? Ya voy ¡Eh, mira, se has vuelto! ¡Ey, esto podría servir! ¡Cago en la leche! ¡Cómo pesa! Una hora broma Yo nunca bromeo Sobre nada No sé, podríais haberme prestado una cuenta Y te está, pero... ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡Sube! ¡Sube! ¡Buah! Se rompió la gafa ¡Jajaja! ¡Qué bueno! Confía más en la chica que... ...que Nerf, ¿eh? ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ves algo ahí arriba a lo que subirnos? ¿Como un cajón o algo? Esto servirá ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos allá arriba! ¡Adelante, Sam! ¡La edad antes que la vellene! ¡Ah, eres tan amable! No, solo le preocupa que le dé una patada Y te deje aquí abajo Vale, ¿qué tal si voy explorando por delante? Yo no lo dejaría, la verdad Sí, bueno, se va suave ¿San? ¿Ves el modo de avanzar? Más o menos, pero... ...necesitamos tus garfios, seguro ¡Oí, tu cocina! ¡Voy! ¡Oí, tu cocina es! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, eh! ¡Oh, que me caigo! O sea, va a subir el primero Vale En verdad, para hacer esto Tiene que tener un espacio de fuerza en las manos Que no veo Vale, vamos a tener que matar A toda esta gente, seguramente Y ustedes saben que a mí el sigilo Gracias a mí Y el archivo Vamos a ir Hijo de puta Gerda ¿Qué demonios hacen? Ya nos libramos de todos estos días He Yo solo Ey ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Por qué te peones un toque? Bueno, empieza la... ¿No tenemos balas? No tenemos balas Bueno, cogemos la metralleta y ahora sí Ahora, una escopeta Lo reventé, eh Una metralleta, prefiero más la metralleta Cogemos otra arma Puche las balas, pero no las veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Buena No hay quien pueda con guerrero ¿Podríamos hablar? ¿Qué? Yo solo sigo tu ejemplo Sí, pero... Vamos, no voy a permitir que alguien deshola y se lleve el colegio Ese RPG ha volado la salida Tal vez, tal vez no, veámoslo ¿Estás bien? Ya Creo que podemos meternos por aquí Échame una mano Voy ¡Bien! ¡Casi hemos llegado al apartadero! ¡No queda mucho! Ahí voy ¡No! 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 ¡Me maté! Vale, voy a que cae encima de esas rocas Pero no pasa nada Vale, pero aquí tendría que girar ¿No? ¡Mierda! ¿Otra vez? O llegar hasta el final, hasta la quinita Yo creo que es llegar hasta el final, hasta la quinita Bueno, porque aquí sí gira Vale, vamos hasta el final entonces Ahora Sí, sí Es llegar hasta el final Ahora sí Bueno, sí señor Estuvo huevo, ¿eh? Una fotito Vale Vale, por aquí, ¿no? Los huevos de Satán Los huevos de Satán Tengo algo para ti Pon esto contra ese mental Lo estoy haciendo Ya Vale Arriba Eso no suena bien Va a caer, va a caer, va a caer Uff, por los pelos Que buena, que buena Muy buena, chicos ¿Qué? ¿Sube o no sube? Sube Sí, no está mal Eso que fue, idea suya ¿Nunca oíste a Saffa hablar de Shorla? Lo puro Lo único que oía a sus hombres Es que el ejército indio les había cortado La fila Pero no se buscaba en vida exterior ¿Has acertado a la cocina? Sí ¿Sólo está bien, maquina? No te asco Es decir Olvídalo No es verdad No es verdad ¿Me ayudas? Claro ¿Sabes? ¿Esto podría funcionar y todo? ¿Sabes que podrías ayudar? Si quisieras No me lo esperaba ¿Todos bien? Estoy bien Eh, sí Pero se acabó el camino hacia arriba Sí, aunque igual hay un modo de pasar No, no sirve Este camino está bloqueado Un poco alto Sam Tú puedes alcanzar esa escalera Vamos Yo te aúco Yo te ayudo ¿Cuántos más mejor? Sí, sí Yo, yo Yo no tengo problema Claro ¿Cuánto quieres? Esa más de lo que merece ¡Oh, mierda! Perdón ¿Hay escaleras de repuesto arriba, Sam? Escúchale Vaya dos días de locura Sí, bueno Nunca hubiera imaginado que Sam Drake volvería a mí Verás Yo tampoco estaba segura de poder confiar en ti Tenía que ponerte a prueba ¿Eso incluía hacerme esperarte dos horas en una zona de guerra? Fue una prueba de paciencia, seguro Mira, en ese caso simplemente llegué tarde Había una chiquilla en el mercado que me vendió un pañuelo No aceptaba un no por respuesta Muy creíble Vosotras, volved a las vías He encontrado algo aquí que nos servirá Sí Voy Vale, Sam ¿Qué tienes? He encontrado un cajón Ah, yo te digo Voy a empujarlo hacia abajo Espera, solo no es lo bastante alto Ah, vale Bien visto Vamos a traer el vapor Nos vemos a mitad de camino Muy bien Eso es darle bien a la mocha ¿A quién? Pues la cabeza La mocha es una... Es como el cerebro Me imaginaba otra cosa No han cumplido, por el amor de Dios Ahí vamos El viejo cambiador Las dos lo estáis sabiendo genial Vale Lista De acuerdo Bombas fuera Perfecto Vamos Vamos arriba Su turno, Miss Ross No me llames así Bueno, es cortesía, profesional Pues en ese caso Llama al señor Ostras Me he tirado otra vez por donde no era Fallo mío, fallo mío Ya es por aquí Mira Ya casi estamos Sam Puedes usar mi cuerda A ver la mía ¿Qué luz de la mía? ¡Ah! 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 Despejada ¡Vamos! Ten tu cuerda Gracias Vaya, esto se pone cada vez mejor Entre los hombres de Asab y Shoreline habrá al menos 25 tíos ahí Espera ¿Qué hay en ese cajón? Armas ¿Munición, tal vez? Tal vez Creo que Shoreline no traficaba con armas No No, lo hacían Que le den al cajón ¿Y el coimillo? Ahí está Asab Con... Orca ¿Quién? Era mi lugar teniente Recuerdo a ese tío Sí, ahí está con ese pedazo que me llevaba ¿Verdad? Ah, lo piña Vale, trato cerrado Ese orca tiene el colmillo Le aliviaremos la carga Eh, oye, oye, espera ¿Y qué hay dentro? Como decía, hay más de 25 tíos ahí dentro Relájate Vivirás de más Qué orgullosa estoy Qué coño Vale, vamos a matar a toda esta peña Que hay por aquí Y nos cargamos el helicóptero Y nos cargamos los Ahora vas a tener que ver. Hay que tener cuidado con el helicóptero porque quita mucha vida. ¡Oh! Un lanzacohetes. Me imagino que será para el helicóptero. Que no lo veo, menos ahí. Vale, un bombazo. Vale, hay que buscar lanzacohetes. Aquí hay otro. Uno. Vamos, 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 vamos. Uno. Y dos. Vale, ¿dónde está el helicóptero? Ahí está. Ahí está. Bombazo. ¿Cómo es que siguen vivos? ¿Quién está los trajes? ¡Sí, stop! ¡Mierda! ¿Cómo siguen volando? ¡Oh! ¡Emprosivos! ¡Ah! ¡Tenemos un plan B! ¡Porca no debe escaparse! ¡No habrá que volar para allá! ¡Lo veo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Chungo, chungo! ¡No se va a caer! ¡No se puede escapar! ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado. Buena. Sí señor. ¡Uh! Aquí hay un RPG. ¿Dónde está el helicóptero? ¿Locaremos enganchar las puertas al helicóptero? ¿Crees que es seguro? ¡A por acá! ¡Vamos, a la puerta! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Wow! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Wow! ¡El piloto! ¡Wow! ¡Qué guapo! Con va a darse Señora Vaya, te veo bien ¿Qué coño has hecho con mi compañía? Hacerla rentable para empezar Era una pregunta retórica, Cielo Debí acabar contigo en esa maldita isla Debiste hacerlo Nos habría ahorrado verte huir con el rabo entre las piernas Vale, vale Ventilad la mierda en otro momento El colmillo, venga ¿Vosotros? ¿Socios? ¿O tienes una memoria lamentable o estás más desesperada de lo que creía? Vaya, hoy me están dando por todas partes Yo no he acabado vendiendo armas a infurgentes desarrapados Así que es eso, ¿eh? Es eso Nunca piensas a lo grande ¿De verdad? ¿Creías que iba a cambiar esto por munición? Me importa una mierda El colmillo, vamos Y un huevo Os vais a perder los fuegos No lo diré otra vez Vale Pilla Pues una por otra El tío le ha salvado la vida a ella El patrón un poco amplio, pero... Sí, sí, vale ¿Te importa si veo eso un segundo? Un tercio de eso también es mío Tu parte sale de la de Chloe Vale Sé que eres nueva en esto, pero no es así como funciona Considéralo un cargo por servicios Espera un segundo Es una bomba ¿Qué? Dios mío Asaba ha cambiado el colmillo Por una bomba Los fuegos Esto, esto es gordo Sí Las vías pasan bajo la ciudad Por el mercado Pues vamos a cualquier ciudad Y avisamos a las autoridades Será tarde Si explota, matará a miles Es una auténtica lástima Pero ya tenemos lo que buscábamos Yo ¿Qué? No estarás pensando en seguir ese tren Vale, genial Genial, ¿y tu plan? En esta organización eso no parece un requisito ¿En serio vas a dejarla ir? No, yo Creo que tiene razón, ¿no? Joder No sé, ¿vale? No es nuestra guerra Tú lo dijiste Aunque alcances ese tren, ¿luego qué? No puedes desactivar la bomba Cierto Bien Así que llamamos a las autoridades y... No es nuestra guerra Es mi guerra Si esa bomba explota en la ciudad Habrá una guerra civil Y no puedo largarme Estoy allá de largarme No dirás Lo soportaré Guárdame mi parte del colmillo, ¿vale? Por si acaso, ¿eh? Bueno ¿Qué? ¿No vas a dejarme ahí con ella? Sal No Yo voy delante Vale Yo iré atrás Qué guapo el capítulo, ¿eh? Vale Y bueno chicos, lo dejamos por aquí Y luego vendría el capítulo 9 Ha estado bien, ha estado interesante Y bueno Lo que se avecina va a ser bastante duro Así que, caña la mona